¡Suscríbete! Armani, Dolce y Gabbana, San Robert para pasear Con dólares en la bolsa, con canas para tomar Las plebitas hasta que tientan para el party comenzar ¡Arriba la sierra! Muchos le dicen el cash y él se ve para su equipo Y la gente que lo aprecia, también le dicen panchito No lo anda haciendo de pancho, aunque su nombre es Francisco ¡Échale viejón! Se miran las caravanas, paseando ayer más atrás Seguro ya llegó el 7, el hotel van a cerrar Le van a los quiero y tiro, porque nunca hay que confiar Mi gente no se acelera, pero siempre están alerta Así se los he enseñado, no me gusta la violencia Pero al que se ponga el brinco, aquí conmigo se sienta Las playas me dan sus olas, las mujeres un relax Pero no soy exclusivo, a todas las quiero igual El malecon me divierte, pero que sea el Mazatlán Y vámonos para el malecon viejón Y arriba, Mazatlán, Sinaloa